Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con el tema de Document Summarization y hoy vamos a ver el componente de sumarización hecho con la librería LandChain y también veremos un poco las alternativas que te proporciona la librería. Y bueno, yo os voy a contar un poco el contexto para que veáis por qué he tomado un determinado camino de unas determinadas decisiones y las otras alternativas que hay por qué no las he tomado. En definitiva, para poneros un poco en contexto, estoy haciendo un document classifier para que me clasifique los documentos que pueda tener una cantidad arbitraria de documentos en un Data Lake versus las 59 clases que describe Microsoft Purview. Bueno, entonces el clasificador ya lo tengo hecho. Lo único que, bueno, tenemos un problema, como podéis imaginar, documentos que son muy grandes, pues no los puedes mandar directamente al clasificador. Entonces lo que he hecho ha sido crear un componente que sumarice el documento cuando este documento es más grande de un umbral. Ahora pasaremos a los detalles. Una vez que el documento está sumarizado, se devuelve al classifier y lo clasifica versus las 59 clases que tenemos, haciendo un top N de las clases más similares al contenido del documento, sea sumarizado o no sea sumarizado. Un poco para describiros la pipeline que he diseñado. Esto es mi caso. Podéis usar esto, podéis usar una cosa similar o diseñaros una vuestra. Esto es para cubrir el caso específico mío. Entonces tenemos un documento que me llega vía API. Lo compruebo si tiene más o menos de 1024 tokens y si no lo mando directamente al clasificador y si no lo paso a un componente de la ensign que es un splitter. Hay diferentes test splitter. Ahora os los enseñaré para distintos tipos de contenido y distintos propósitos. Pero bueno, lo paso a un componente que es un splitter que esencialmente lo que hace esto es dividir el texto en chunks, en una serie de trozos y le puedes pasar un overlap para que considere una serie de caracteres entre documentos para que no se pierda el contexto entre los documentos. Como vamos a hacer una sumarización de esta manera, pues digamos que con el overlapping tienes un vínculo entre la cadena de documentos que va a analizar el sumarizador. Entonces, luego, una vez que he hecho el splitter, pues miro a ver cuántos documentos me ha producido ese splitter, documentos Lanchain, y si son menos de 8, pues 8 es un número que también, bueno, he hecho varias pruebas, cuál sería el número más apropiado. Bueno, esto de momento es un poco artesanal, sigo haciendo pruebas a ver cuál va a ser lo mejor, pero bueno, de momento he tomado 8, después ya os digo de hacer varias pruebas entre 4 hasta 20 chunks, ya os explicaré un poco cómo ha hecho esto. Entonces, bueno, de momento 8, si es menor de 8 lo paso directamente al summarizer y si es más de 8, utilizando un algoritmo de clustering, que K-means, en este caso, pues creo 8 clusters y agrupo los chunks acorde a los 8 clusters. Una vez que ha pasado el algoritmo, ha creado los 8 clusters y ha asignado los chunks a cada uno de los clusters, pues tomo el elemento más representativo del cluster, el que está más cerca del centroide del cluster. Con esos 8 documentos seleccionados, los más cercanos al centroide del cluster, los vuelvo a pasar al summarizer, el summarizer me saca el sumario de cada chunk y después de eso hago un join de todos los sumarios y lo paso al clasificador. Muy bien, pues ahora nos vamos a ir al detalle. ¿Cómo he hecho yo esto? Ya os digo que esto es la forma en que yo lo he hecho, que además tengo una serie de requisitos que posiblemente en vuestro caso no se den o tengáis otros diferentes. En mi caso, si seguís los vídeos del canal, pues veréis que yo tengo que proporcionar una solución que pueda funcionar offline, on-premises que se llama, sin conexión a internet. Con lo cual, algunos de los componentes que ofrece LandChain yo no los puedo usar porque están diseñados para trabajar, por ejemplo, con OpenAI o con Cloud, que son modelos que están diseñados para hacer sumarización. Tienen una ventana de contexto larguísima. Por ejemplo, Cloud tiene 100.000 tokens de ventana de contexto y en este caso para sumarizar documentos largos sería ideal. ¿Qué pasa? Que no lo puede ser. En mi caso, yo tengo que diseñar un componente que autónomamente haga este trabajo. No lo puedo usar y aparte porque necesitas un acceso vía API de pago. En mi caso, tengo que hacerme un componente freeware o gratuito usando un modelo público, en este caso un T5, que es el que hicimos el fine tuning en los vídeos anteriores para hacer documentos summarization y no puedo tener, en este caso, en este proyecto, acceso a un modelo como el GPT-4 vía el API de OpenAI o el Cloud. Pero veréis luego en la documentación que os voy a proporcionar que la cadena de LandChain está diseñada específicamente para trabajar con esos modelos, cosa que yo he tenido un poco que adaptar. Bien, como siempre estoy trabajando con Google Collab para hacer las pruebas. En este caso, con una T4 es más que suficiente porque, vamos, aunque veréis que paso los documentos a la GPU, el modelo es pequeñito y, bueno, y el trabajo, veréis. Otra de las cosas que también es un, por lo menos en esta parte, es un tema clave, es el tiempo. Es decir, el tiempo que tardas en procesar un documento largo. Utilizando los diferentes componentes de LandChain, los Sumerized Chains, por ejemplo, es uno de ellos que tiene distintas alternativas, pero depende de cómo lo quieras hacer, esto puede ser un proceso que sea muy costoso en un tema de tiempo, con lo cual esto también me ha hecho que yo me decida a tomar una alternativa, que es la que voy a seguir implementando si no cambio en el futuro. Es la que os voy a enseñar, pero también, como os digo, os voy a enseñar las otras alternativas que te da LandChain. Bueno, instalamos las librerías que necesitamos, hacemos el import, conectamos al drive, me conecto a Weight and Biases para descargarme el modelo que tengo, del que hice un fine tuning para hacer document summarization. Esto en los vídeos que he publicado anteriormente podéis ver cómo se hizo. Y aquí me bajo un documento, que es el Gran Gatsby, que supongo que conoceréis el texto. Bueno, es un texto que he bajado para hacer las pruebas, es un documento bastante largo, como veréis aquí tiene prácticamente 300.000 caracteres, y que os iba a decir exactamente, pues nada, este documento, pues digo, no es que sea posiblemente lo más representativo, sino que es que de un Data Lake, porque en un Data Lake puedes encontrarte de todo en texto, pues al final yo lo que voy a estar parseando son documentos que me vienen de otro componente, que es un componente que los lee del Data Lake y los transforma en HTML, yo luego los paso de HTML a texto, y bueno, pues lo habitual en un Data Lake, pues bueno, variará seguramente mucho de una empresa a otra, pero vamos, no creo que sean de este tamaño, al menos la gran mayoría, ¿no? Pero bueno, me tengo que ir a un caso extremo, también he pensado en bajarme la Biblia, por alguna cosa así, y ver cuál era el rendimiento, que posiblemente sea algo que haga también, ¿no? Porque hay que ponerse y diseñar también, no para el mejor caso, sino para el peor escenario, ¿no? Un documento excesivamente largo o extralargo, y ver cuál va a ser el rendimiento que dé la cadena. En este caso, el rendimiento es aceptable, bastante aceptable en un T4, que ya os digo que no es una GPU que puede desplegar una aplicación por un precio bastante razonable, ¿no? Pues bueno, nos bajamos el documento, me lo guardo al disco, al drive, y nada, y luego utilizamos, como os digo, aquí os paso una referencia de los test splitters, test splitters tenéis un montón de ellos, para hacer un montón de cosas, para tratar HTML directamente, por carácter, para código, para HTML, para JSON, este es también para carácteres, este es el que he utilizado en Android, recursive split by character, ¿eh? Que como veis, lo que os digo aquí, le puedes diseñar el... el tamaño, la ventana para cerrar los chants, y luego el overlap, ¿no? Y luego le puedes pasar incluso una función específica para hacer el parsing, esto exacto yo, o sea, da un montón de posibilidades, la verdad es que los componentes diseñados por Lanshain son extraordinarios, te facilita muchísimo la labor. Tienes aquí un semantic chunking, también, que esto puede servirte para, en un caso concreto, ¿eh? Pero bueno, como os digo, el semantic chunking, por ejemplo, aquí lo están... están usando un modelo de OpenAI, y bueno, pues esto excluido en mi caso, por ejemplo. Luego tienes aquí un split by tokens, o sea que, bueno, hay muchas opciones, puedes usar Spacey, puedes usar Sentence Transformers, puedes usar NeltiKey, bueno, un montón de ellos, ¿eh? Pues tenéis que echarle un vistazo y al final, pues decidiros cuál es el que más se adapta o que mejor se adapta a las necesidades que tengáis. Yo, en mi caso, me he cogido el recursive de character test spliter y le doy una ventana de 5.000 caracteres, porque una ventana de 5.000, si veis, si os recordáis de la pipeline, 5.000 caracteres, 5.000, 5.000 y pico, pues son 1024 tokens aproximadamente. Puede ser, en algunos casos, yo, este, bueno, de algunas cosas que he leído, viene a decir que una media de un token en un texto puede ser 4.5, 5, 5, entre 4.5 y 5.5, algo así de caracteres, ¿no? Bueno, me he quedado en el medio, 5.000 caracteres y le doy un overlap de unos 300 caracteres a cada chat, ¿no? Esto me va a crear una serie de documentos, va a hacer un split de este, que lo veis aquí, hacemos un, le pasamos al test spliter el texto, puedes pasarle una lista de textos, pero, bueno, aquí estoy haciendo pruebas solo para uno y me saca 63 documentos. Ahora veréis cómo se hace esto. 63 documentos, efectivamente. Como son más de 8, pues lo que me hago aquí, ahora es, me tomo un GTR, que es un modelo específico para, de la serie T5, para crear embeddings, me tomo el modelo base, esto te produce un vector de 768 dimensiones y me creo un, un embedding, ¿no? Un vector, que, que, que es la traslación de cada uno de estos champs, ¿no? Como veis aquí, el vector tiene 768 y luego, me creo los clusters que van a tener mi, mi, o sea, me creo el, le paso todos, todos estos documentos a un algoritmo de clustering, que en este caso es el k-means, ¿no? Supongo que conocéis este algoritmo y me agrupa los, eh, los champs en los diferentes, en el número de clusters que le he especificado, ahí, que tiene que ser menor de 8, en este caso 7. Como veis aquí, los labels, le he pasado, me ha agrupado cada champ en, 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 en un cluster, tenemos 63 labels, que son los mismos, eh, obviamente, que, lo, lo mismo que, que el número de documentos que tenemos, y aquí hago, son una visualización, esto obviamente no lo hago en el, en el, en el código que, que pasamos a producción, solo para visualizar como, como quedan los, los clusters, ¿no? una vez hecho eso, tomo el, el, el documento, o el champ, más cercano al centroide, con esta parte de código, de aquí, y tengo unos, eh, unos champs, que son los más representativos, en, en definitiva, de, el documento. Con ese, con esos, eh, champs seleccionados, pues, me tomo mi, eh, el modelo que, dar que le he hecho un fine tuning, eh, de sumarización, esto como os digo, está en los vídeos anteriores, que, que subí ayer, si no recuerdo mal, me lo bajo de weight and bias, echarle un vistazo al vídeo, para que veáis el contexto, es un modelo, un T5, es un flan T5, especializado, en sumarización, le hicimos una, un fine tuning, con un, con un, un dataset, eh, que se llamaba multi news, especie, para especializar el, el modelo, en document summarization, nos bajamos el modelo, creamos el tokenizer, y aquí nos creamos una, pipeline, de hooking phase, para, eh, para hacer sumarización, ahora veréis, por qué he hecho esto, o sea, la, la pipeline, se la podéis pasar luego, al, al, al land chain, eh, en, a la, load summarized chain, esto es crear una, una pipeline de, de sumarización, y land chain, y bueno, hay tres alternativas, o sea, aquí creo, lo que es el LLM, que me va a hacer la sumarización, utilizando un objeto, hooking phase pipeline, también de land chain, y, y, inicialmente creando, pues una pipeline, de, de, de transformers, ¿no? o sea, que si es como, como se, puede uno crear, utilizando un modelo de, de transformers, o un modelo que te hayas hecho, tú un fine tuning, y luego pasárselo a land chain, ¿no? Land chain, bueno, nos vamos aquí, que el tema de sumarización, land chain, tienen un montón de alternativas, está, muy bien, muy bien pensado, eh, podéis, aquí os he puesto, os he puesto la, la, el link, a este, a este documento, que es la, la documentación, de land chain, y bueno, aquí te explica un poco, como ellos la tienen diseñada, que, que por cierto, que lo he dicho, si no tuviera el requisito, de, de dar una solución, que fuera offline, pues sería la que tomaría, porque al final, bueno, pues, aquí como veis, eh, en el documento más sencillo, ellos lo que tratan de hacer, es, eh, procurar que todo quepa, eh, en una única llamada, en un único documento, por eso, se te van, eh, teniendo un, pudiendo usar un modelo, como chat, el GPT 3.5 turbo, que tiene aquí, como os dicen, 16.000 tokens, pues fijaros, esto se nos va, pues, en cuatro documentos, prácticamente, nos, nos ventilaríamos, el, el documento este, que, que es un libro, al final, veréis aquí, un poco más abajo, que he hecho la medida, el documento tiene, 82.473 tokens, si puedes dividir esto en, en, usar un modelo, como, como el que, que decís aquí, esto serían aproximadamente, cinco, seis documentos, si utilizas el modelo, cloud2, te cabe en un único documento, yo esto, pues, en mi caso, no lo puedo usar, pero bueno, que sepáis esto, entonces, lo que ellos tratan de hacer, en todo caso, o la idea, o la pros que tienen, es, lo más posible, intentar, bueno, crear los menores documentos posibles, y de ellos, pues, utilizando un modelo, que te da una ventana, de, de, de tokens, lo suficientemente grande, pues, hacer un sumario de esos chunks, ¿no? Entonces, hay dos, lo más sencillo, pues, es, bueno, pues, si te cabe todo, en un, en un solo documento, pues, utilizas la acción, staff, y bueno, pues, te ha creado un sumario, del, del, como se llama, del, del documento, y ya lo tienes, es tan sencillo como esos, ¿eh? Puedes crear, como veis aquí, utiliza la clase, aquí, puedes utilizar, o la función, lot, sumariz, lot, underscore, sumariz, underscore, chain, con la, con el, type, chain, type, ¿no? Y, bueno, ejecutas la cadena, y te, y te da directamente el modelo. Cuando hay un solo documento, pues, esto es ideal, ¿no? Pero lo dicho, esto, bueno, depende de los requisitos que tengáis en vuestro, en vuestro proyecto, pues, será viable o no será viable. Luego tienes otra, que ese es el, más reduct, que este, pues, es una iteración, alrededor de los, de los diferentes chans, ¿no? Esto es cuando, cuando incluso con el modelo que tienes, pues, no puedes, no puedes, meter en un solo documento, entonces, esto es lo que hace el, esta opción, esta cadena, esta chain, perdón, sí, esta chain de, de land chain, es, pues, iterar al, como se dice, alrededor de todos los, de todos los documentos, y darte un resumen. Este, este, esta opción la probé, creo que la tengo aquí, y la tuve que descartar, porque, porque, tardaba 13 minutos, en mi caso, y esto, pues, no es aceptable. Con el mismo modelo, pues, se mete en una, en una cadena, va cogiendo cada chain, cada chain te lo, te lo reduce, y bueno, pues esto, la verdad que es muy sencillo de usar, pero, tenía un tiempo, utilizando una T4, inasumible, ¿no? 13 minutos, no, no te puedes pegar para, para hacer un sumario del documento, perdón, y luego tienes la, aquí podéis ver en la documentación, es muy sencillo de implementar, ¿eh? Y al final, y luego hay otro, otra opción, que es la, a ver si me he perdido aquí un poco, bueno, aquí también te da un blog, ¿no? de acceso, que está muy bien, os lo podéis leer, lo mismo, están usando, OpenAI y Cloud, pero bueno, daros un poco de contexto, también, de cómo, cómo lo están haciendo por ahí, este tema, y en la documentación también, está la, 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 la chain refine, que es muy similar a la, 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 la acción Matan Reduce, pero que está ya, eh, digamos que, eh, funciona de otra manera, eh, digamos que, itera, varias veces sobre, sobre los mismos documentos, hasta que al final, te da una, un, un resumen del documento completo, entonces, el problema que, que yo tengo en este, o que yo me he encontrado, y por el cual al final, he tenido que hacer una, una adaptación de todo esto, pues es que estas, estas cadenas, estos modelos que tienen aquí, eh, pues bueno, en mi caso, como yo tengo un modelo, que tiene una ventana muy pequeña, de 1024, pues me genera muchos documentos, y entonces, el meter todos esos documentos, en una cadena de estas, directamente, pues tarda muchísimo tiempo, estos 13 minutos que se pegó ahí, es pasarle los 64 chunks, al, 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 te saca el resumen, te lo saca y te saca un resumen extraordinario, también, el mismo que te va a sacar, de, de la forma que yo lo he hecho, pero, tarda muchísimo tiempo, con lo cual, yo he tenido que, que tomar otra, otra determinación, y bueno, esto, yo os recomiendo, encaricidamente, que le echéis un vistazo, está fenomenalmente, eh, explicado, y vais a ver que hacer un, utilizar la enchein para sumarización, pues te facilitará la vida, muchísimo, caso de que puedas utilizar, modelos online, o incluso un modelo, que no sea online, que sea, que puedas utilizarlo offline, pero, que sea más grande, o que tenga una, una, una ventana, de, de, de tokens, bastante amplia, más amplia, de la que estoy utilizando yo, ¿no? en mi caso, como os digo, yo, lo que he hecho al final, es, directamente, utilizar el Summarizer, el modelo está, está optimizado, para hacer sumarización, y como veis aquí, mi Summarizer, que es esta, pipeline de, es una pipeline de Transformer, pues bueno, esto lo vimos en el vídeo anterior, tú le pasas un texto, y te da un sumario, así de simple, entonces, pues te metes en un bucle, y aquí veis que, los documentos, los, de los documentos, eh, originales, de los 64 documentos originales, me tomo los, los 7 documentos, en este caso, que son los más representativos, del, del documento original, y se los paso al Summarizer, aquí lo he metido en un bucle, y he contado el tiempo, y el tiempo me sale, 35 segundos, ¿no? Que, bueno, es bastante, bastante aceptable, reducir un libro, en 35 segundos, a un, a un, a un sumario, que sea representativo, pues bueno, está bastante bien, en mi opinión, ¿no? Como veis aquí, luego tomo los sumarios, que al final, lo que estamos haciendo aquí, pues es bastante sencillo, por cada uno, por cada elemento, de los, de los chants seleccionados, o de los documentos seleccionados, pues, lo paso al Summarizer, la respuesta, la saco de, 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 de lo que me ha retornado, el Summarizer, que si os acordáis, es una lista, con un, con un diccionario, es una lista de diccionarios, con el, con la key Summaritex, y de ahí sacas el, el, el sumario, aquí es una impresión, de, de cada chants, y como veis, el Grand Gatsby, si alguno lo habéis leído, pues bueno, pues aquí nos está dando, un, un, un resumen, de, de los siete chants, que, que ha seleccionado, aquí veis, el, el número del chant, que ha seleccionado, obviamente como vemos por aquí, hay muchos cerca del, del, bueno, del contenido, de la mitad del documento, o sea, nada del principio, nada del final, esto también nos da unas pistas, de que posiblemente, eh, esto se pueda optimizar, también más, mirando a, pues a determinadas, o eliminando determinadas partes del documento, para hacerlo más corto, ¿no? Habría que, pero esto es, eso es un poco, digamos, random, ¿no? Si haces de esa manera, pues seguramente, en algunos casos, te, elimines información, que no, que, que, que no deberías eliminar, ¿no? Bueno, aquí, lo que hacemos es unir los, 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 sumarios individuales, en un único sumario, y, como veis aquí, el, 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 el número de toques del sumario, son 1.185, y el número de toques originales son 82.473, hacemos un print, de lo que me ha hecho el sumario, y luego, el, comparo el contenido, 4.777, y miro a ver qué número de documentos me produce el sumario final. Si me produce más de, más de un documento, pues haría una segunda iteración y los reduciría a un único documento. En este caso, me los ha reducido a, a, a menos de 5.000 caracteres, con lo cual, eh, ya me va el exceso, y si ya se lo puedo pasar al, al, al clasificador. En el caso anterior, pues había utilizado una ventana de chunk, más pequeña, 4.000 en ese caso, y me daba que tenía, en este caso me daban dos documentos que veis aquí, todavía el rastro. Ahora, la preparación del vídeo ha ampliado un poco la, la ventana del, 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 del splitter, con lo cual, el, 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 el documento final de sumario, pues me cabe ya en un, o sea, el sumario me cabe ya solo en un documento, y ya se lo puedo mandar directamente al clasificador. Y bueno, pues, eh, eso ha sido todo. Eh, espero que os haya gustado. Es un tema, como os digo, bastante interesante. Bueno, aquí no hay imágenes, no hay, no hay audio, pero bueno, esto es, al final, una, como digo yo muchas veces, esas cosas al final, o todo ese tipo de proyectos, en muchos de los casos, pues, son, testeo de laboratorio. Aquí estamos hablando de un tema que es real, para hacer un, 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 un componente que, que va a funcionar en un producto. Eh, puede que se acerque a, a lo que necesitas hacer tú en tu proyecto, puede que no, pero bueno, si te sirve de ayuda, pues, eh, todos contentos. Bueno, espero que os haya gustado, si os ha gustado, pues ya sabéis, dadle un like, y si no estáis suscritos al canal, pues ya es hora de que lo hagáis. Venga, un saludo, hasta pronto. y si no estáis suscritos al canal, y si no estáis suscritos.